Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de Deport VIP, donde les estaremos contando las noticias más importantes del día en el mundo del fútbol. Chelsea apunta a ser el gran animador del mercado, el conjunto Blue va a afrontar una fuerte revolución este verano y está dispuesto a tirar la casa por la ventana en cuanto a fichajes. De momento ya ha confirmado la llegada del marco y parece que también está hecho lo de Timo Werner, cuya cláusula de 60 millones con límite el 15 de junio será ejecutada por el equipo de Londres. Roman Abramovich quiere que el Chelsea se rearme y el proyecto suena muy ilusionante, tanto que el Daily Mail asegura que también se han destinado 85 millones para otro fichaje galáctico, un joven por el que suspiran en media Europa, Kate Havertz. El centrocampista surdo de Leverkusen está en el punto de mira de los grandes conjuntos europeos, pero dada la mala situación económica derivada por el coronavirus, la enorme suma de dinero que pide el conjunto alemán por el mundo está al alcance de muy pocos. Uno de ellos es el Chelsea que apenas gastó dinero en los últimos mercados al encontrarse sancionado por la UEFA y no poder acudir a las ventanas de fichajes. Dani Ceballos volverá a salir cedido del Real Madrid una temporada más tras su paso por el Arsenal. Zinedine Zidane no cuenta con el futbolista. Según el diario Superdeportes, el Real Madrid pide 4 millones de euros por la sesión y además que el club de destino se haga cargo de la totalidad de la ficha del jugador, que son alrededor de 6.5 millones de euros. Así pues, cualquier equipo interesado debería pagar 10 millones y medio para disfrutar del sevillano por una temporada. Según el E10 Sport, el Liverpool estaría interesado en hacerse con los servicios de Rubén Neves, del Wolves, uno de los mejores volantes de la Premier League con tan solo 23 años de edad. El jugador también ha llamado la atención de otros grandes de la Premier como lo son el Tottenham y el Manchester United. El mercado veraniego en Inglaterra tiene que comenzar el próximo 18 de junio, pero debido al varón futbolístico ocasionado por el coronavirus no parece viable. Según informa Sky Sport, la FA está en conversaciones para que el mercado de fichajes se extienda del mes de agosto hasta octubre. Hizo muy bien en elegir Barcelona, es un club adecuado para él cuando Messi se retire, Frenkie será el líder. Fueron las palabras de Wely Schneider sobre el fichaje de Frenkie de Jong por el FC Barcelona. El FC Madrid también recomendó a Lautaro Martínez que juegue en el Real Madrid, pero después de jugar muchos años en el Inter. Nacho Fernández sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho y no podrá estar a disposición del técnico Zinedine Zidane para el partido frente al Eibar el próximo domingo. Según cuenta Tuto Sport, Miralem Pjanic habría recibido propuestas del Chelsea y del Paris Saint Germain de cara al próximo curso, pero el Bosnio ha decidido rechazarla puesto que cree que el mayor salto de calidad en su carrera sería sin duda fichar por el Barcelona y va a esperar lo máximo posible para vestir de azul grana el próximo año. Hace unas semanas apuntaban a que el Chelsea estaba detrás del polivalente inglés Ben Chilwick, lateral de 23 años del Leicester City. De Telegraph y Sky Sport informan que el Manchester City también se ha interesado e incluso estarían en disposición de presentar una oferta por el jugador. Sin embargo convencer al Leicester no será sencillo ya que no tiene intención alguna de desprenderse del jugador al que le quedan aún 4 años de contrato. El Leicester tiene atasado al jugador en una cifra astronómica cercana a los 87 millones de euros difíciles de pagar por el momento de crisis que está pasando los equipos a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. Bueno amigos esto es todo por hoy suscríbete para mantenerte informado de las noticias más importantes del día. Déjanos un hermoso like y un comentario con lo que nos quieras decir y nosotros nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!